¿Cómo estamos? ¡Buenas noches en plaza! ¡Muy contentísima de la AMS! Estamos viviendo en la cama hermosa de la AMS Recibiendo lo mejor de lo mejor de parte de Dios en todos ustedes Pero definitivamente hoy, estar frente a ustedes es la más grande bendición plaza ¡Buenas noches en plaza! ¡Buenas noches en plaza! ¡Buenas noches en plaza! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí!